Empezando por don Antonio José Beteta González. Mi voto es para el candidato del Partido Socialista, Gabriel Fajardo Pató. Don Amador Carmona Rodríguez. Mi voto es para el candidato socialista, Gabriel Fajardo Pató. Don Gabriel Fajardo Pató. Mi voto es para el candidato socialista, Gabriel Fajardo Pató. Doña Alicia García González. Mi voto es para el candidato socialista, Gabriel Fajardo Pató. Don José González León. Don Tomás Martínez Carmona. Mi voto es para la candidata de agrupación de lectores independientes por Villanueva, Maribel Rezcarlo Martínez. Don Jorge Martínez Romero. Mi voto es para Maribel Rezcarlo. Doña Fuenselta Molinero Fernández. Mi voto es para Maribel Rezcarlo. Doña María Isabel Noguera Sánchez. Mi voto es para Maribel Rezcarlo. Doña María Isabel Rezcarlo Martínez. Mi voto es para la aconsejada de la agrupación de lectores independientes, Maribel Rezcarlo. Doña Sonia Serrano Rezcarlo. Mi voto es para el candidato socialista, Gabriel Fajardo Pató. Don Manuel Tamargo Marín. Mi voto es para la candidata de agrupación de lectores independientes por Villanueva, Maribel Rezcarlo Martínez. ¿Voto es para la candidata de agrupación de lectores independientes por Villanueva, Maribel Rezcarlo? Doña María Isabel Rezcarlo Pató. ¿Voto es para la candidata de agrupación de lectores independientes por Villanueva, Maribel Rezcarlo? Martínez 8. En consecuencia, habiendo obtenido la mayoría absoluta de doña María Isabel Tezcaro Martínez, procede para proclamarla como alcaldesa de este emprendimiento. En este momento, lo habitual sería que por parte de la alcaldesa, en este caso, se hicieran entrega al resto de los concejales de los distintivos del cargo, lo que habitualmente vienen siendo las medallas de la corporación. No obstante, ha habido un problema con el proveedor de los distintivos y no ha sido posible tener la totalidad de esas medallas y, en consecuencia, se ha optado, así se le ha expresado a todos los grupos políticos, que solamente el distintivo fuera el de bastón de mando del alcalde de Valcantesa. Y, en este caso, y habiendo sucedido estas circunstancias, lo que pasa es directamente ya en turno de intervenciones. Antes de empezar, me gustaría que Isabel y Jorge estuvieran a mi lado, porque hemos empezado esto como un grupo. Anoche, lo primero que se habló fue de trabajar como un grupo y quiero que se vea desde el minuto uno como lo que se habló anoche, todos juntos. Por lo tanto, este bastón de mando, ahora lo explicaré, porque anoche me decían, tienes que escribir unas palabras. Si llega, me puse delante del ordenador y a mí no me salía nada. Y mi intuición me dijo que lo que tenía que hacer era ser natural, compartir con todos los ciudadanos de Villanueva lo que ha sucedido durante estas dos semanas y, por supuesto, compartir con los dos candidatos de lista, tanto de A por UB como del Partido Popular, la igualdad en esta alcaldía en Villanueva del Arco Bisco. Aquí no hay ni uno, ni dos, ni primero, ni segundo. Fue lo que se habló y bajo el respeto de lo que se habló allí, es lo primero que quiero expresar en este momento. Estoy un poco nerviosa, disculpenme. Bueno, han sido dos semanas después de las elecciones bastante difíciles, se ha trabajado mucho, los candidatos que estamos aquí ahora mismo entendimos, aunque hubo una ronda de negociaciones con todos los grupos, que el pueblo pedía no un cambio, sino que siempre hemos dicho que Villanueva es un reflejo de lo que pasa en el resto de España. España ha habido un cambio generalizado, donde no había mayoría en ninguno de los ayuntamientos y Villanueva, una vez más, vuelve a ser el reflejo de lo que ha pasado, como he dicho, en todos sitios. Después de muchas reuniones, después de muchos debates que yo creo que han servido para construir y no para destruir, se tomó la decisión unánime de que sucediera lo que está sucediendo ahora mismo, que fuera yo la primera en aceptar el cargo de alcaldesa, pero no por eso más importante. La alcaldía se va a repartir en 18, 18 y 12 meses. 18 meses estaré yo, 18 Jorge y 12 meses Isabel, para que todo el pueblo lo sepa de nuestra boca. Se ha corrido el rumor de que hay liberaciones, no hay ninguna liberación. Es de esto, la de la figura del alcalde o alcaldesa en cada momento. Para no agriar el momento, porque es un momento bonito para Villanueva, que ha supuesto cambio, que ha supuesto de alguna forma una nueva forma de entender y de ver la política, y así lo entendemos, decirles a todos ustedes que Villanueva se va a merecer lo que tiene. Nos comprometemos los tres a trabajar, y ahora le pasaré las palabras a ellos, a trabajar por Villanueva, sin exclusividades, sin cabeza única ni importante, sino un trabajo de tres, donde tanto Jorge como cabeza de su partido, Isabel del suyo, y yo del mío, nos comprometemos, y así lo hemos dicho, a trabajar solo y exclusivamente por nuestro municipio, que es Villanueva del Arctubispo. Con esto le paso la palabra a Jorge, y nada más. No sé qué decir, de verdad estoy emocionada, pero... ¡Bravo! Y la última cosa, que se me olvidaba y para mí era muy importante, y si me alargo un poco, disculpe, dar las gracias a todas las personas que noche tras noche hemos estado luchando para que este proyecto salga adelante, y voy a empezar diciendo, voy a decir sus nombres, porque también es representativo para que Villanueva sepa quién ha trabajado para que esto sea posible. Por parte de la agrupación de Villanueva, gracias a Jorge, gracias a Santi, gracias a María Fuenzanta, gracias a Alicia, y gracias a Juan Antonio. Y una gracias, no me habéis dejado terminar, muy especiales, porque ha hecho de padre, de cabeza, y con mucha sensatez, a una persona o al mayor de todos, que ha sido Paco. Muchas gracias, Paco. También darle las gracias por el Partido Popular a Isabel, a Pepe, a Lucía y a José Ramón. Muchísimas gracias por las aportaciones que se han hecho, y entendemos que podemos llegar a un diálogo. Muchas gracias de nuestro grupo, a Tomás, a Manolo, y a Clara en el último momento, y por supuesto a todas las personas que han estado detrás y no han podido asistir a cada reunión. Muchas gracias a todos, y vamos a hacer lo posible para que Villanueva se encuentre donde se merece. Gracias a todos. Esta es una decisión muy difícil, pero muy, muy, muy difícil, y es un ejercicio de responsabilidad grandísimo. Os podéis imaginar el momento que estamos pasando a algunas personas. Tener que haber hecho el cambio que hemos hecho, y pensar totalmente diferentes partes bien de Villanueva, es muy difícil, no se os podéis imaginar hasta qué punto. Esto tiene tela. Vamos a intentar que esto funcione y vamos a hacer que esto salga para adelante. Lo que está clarísimo es que de la manera que estábamos, el pueblo está bloqueado automáticamente, y que hay gente pasando necesidad, que hay que darles trabajo, que hay que proporcionarlo, y lo que no puede ser es un gobierno de ingobiernos. Y lo que no puede ser es que encima se hayan estado esperando, han dicho que lo han hecho bien, y no hayan escuchado ni siquiera al pueblo, y que las urnas le han hablado muy claramente. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar tirar para adelante que Villanueva tiene un potencial impresionante, y vamos a ver si esto funcionará, vamos a poner esto de nuestra parte, y el que no va a la guerra ya la tiene perdida de primera. Así es que vamos a intentarle. Quiero corroborar lo que dicen mis compañeros, no ha sido una decisión fácil, han sido muchas reuniones, han sido muchos cabraderos de cabeza, pero lo que tenemos totalmente en mente, en mente los tres compañeros, o los tres grupos políticos que nos hemos unido, era todo Villanueva. Villanueva ha estado todo el documento encima de la mesa, y eso ha continuado en Río, y nos ha llevado a tomar esta decisión. Como bien dice Jorge, es una responsabilidad, pero estamos convencidos y seguros de que podamos hacerlo, y que esto puede funcionar, y nosotros vamos a hacer la prueba de ello. Muchas gracias por eso. Como ya decían, hoy es un día muy especial para Villanueva, y espero que así lo sea. En primer lugar, felicitar a la nueva corporación, a su nueva alcaldesa y a todos los concejales. Y en especial quiero dar las gracias hoy, en este día tan importante, a todas las personas que han confiado en nosotros, a todas las personas que con su voto dijeron que el Partido Socialista fuese la candidatura más votada en Villanueva de la actualidad. A todos ellos que han confiado en nosotros, darles las gracias. También quiero agradecer, por supuesto, a las personas que han hecho posible que estos cuatro años hayan sido años de trabajo, de transparencia y de honradez. A ellos, el personal del Ayuntamiento. Sé que han sido decisiones muy difíciles las que hemos tenido que tomar, a muchos de ellos que están por aquí. Pero para poner un poco de orden, había que tomarlo. Y no hemos dudado en hacerlo. Se nos han quedado muchas cosas en el cistero, pero seguro que podremos seguir trabajando en ellas. Las gracias más importantes quiero dárselas, por supuesto, a los concejales que han trabajado durante estos cuatro años. De todos los partidos, y en especial a mis compañeros que están por aquí, que han dado cuatro años de su vida, de su familia, por el pueblo de Villanueva del Arzobispo, sin ningún interés. Solamente les movía el trabajar por su pueblo. Y así lo han hecho. No los voy a nombrar, pero bueno, todos los conocéis. Algunos que ya han dado un paso para atrás, y otros que van a seguir continuando, como yo, desde la oposición, por Villanueva del Arzobispo. Porque eso es lo que hemos hecho durante cuatro años. Dar la gracia, por supuesto, también, a la gente no de que se incorpora, a candidaturas de gente joven, de jóvenes socialistas, que han decidido luchar por su pueblo. Empezando por la concejala que tenemos, que es Sonia, y bueno, pues todos los demás. No los voy a nombrar a todos, pero gente muy joven, que no pasa de los 35 años, y que quieren trabajar por su pueblo. A todo ello, muchas gracias. Y les digo que vamos a seguir trabajando, porque los socialistas tenemos un deber. El deber que hemos tenido durante estos cuatro años, trabajar por nuestro pueblo. Y ahora va desde la oposición, continuamos con esa obligación. Y continuamos también pensando, ¿por qué no? Estamos en el horizonte del año 2019, que habrá otras elecciones municipales. Y tenemos que seguir trabajando para ello. Hemos trabajado estos cuatro años, aunque hablan de que no ha habido transparencia, o que no ha habido libertad, o que ha habido colocación. Hemos trabajado, creo que con honradez, con transparencia. Se han hecho muchas cosas en Vía Nueva. Si me pongo a enumerarlas, esto sería un discurso. Pero creo que hemos hecho una cosa muy importante. Que Vía Nueva, hace cuatro años, nos la encontramos endeudada hasta la ceja, sin poder trabajar, con más de 15 millones y medio de deuda, y que la hemos dejado en 12 millones y medio. Hemos hecho un arqueo. Hemos hecho un arqueo del dinero que dejamos en la caja, que está aquí firmado por la tesorería, donde dejamos, donde nos encontramos en menos, en negativo, y nos lo dejamos en 253.396,42 euros, a disposición de la nueva alcaldesa para el lunes, para pagar lo que haga falta. Las decisiones ya nos tomarán ellos. Creo que, como decía un compañero y amigo, no amigo personal, pero creo que era un hombre inteligente, decía Lincoln, que esto es otro error de la democracia. En Vía Nueva vuelven a gobernar los perdedores. Ha sido un honor. Ha sido un honor para mi grupo y para mí ser vuestro alcalde durante cuatro años. Y ahora va a ser un honor seguir de concejal otros cuatro años más, apoyando para que Villanueva siga creciendo. Lo único que pido, mucha suerte a la nueva corporación y mucha suerte a todos los villanuevenses. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias.